Presidente Mundial de la Iglesia Adventista del séptimo día visita a Mongolia. Bar en Tanzania se convierte en iglesia. Jóvenes participan de programas inclusivos en Sudáfrica. Conferencia de Identidad Adventista es celebrada en la Universidad de Andrius. A continuación, el desarrollo de estas noticias aquí en ANN. El presidente mundial de la Iglesia Adventista del séptimo día, Pastor Ted Wilson, y su esposa Nancy visitaron Adra, Mongolia. La oficina de la Agencia Humanitaria Adventista está en Ulaanbaatar, la capital del país. Wilson estuvo acompañado por los pastores Kim Johan, presidente de la Iglesia Adventista en el norte de Asia Pacífico, y Jan Suk-hee, presidente de la Iglesia Adventista en Mongolia, entre otros líderes. La visita coincidió con la celebración del trigésimo aniversario de la Iglesia Adventista en Mongolia, tras la caída del comunismo en 1991. El director de Adra, Mongolia, Wendell Maran, mostró las operaciones actuales en el país, las cuales se alinean con el propósito general de Adra de servir a la humanidad física, mental, social y espiritualmente, como lo hizo Jesús y por medio de su poder. Presente en más de 118 países, Adra busca cambiar el mundo a través de la salud, la educación, los medios de subsistencia y los esfuerzos de respuesta a emergencias. A través de las ondas de un radio portátil, un bar en Tanzania se transformó en una iglesia adventista del séptimo día. Veamos esta fantástica historia. Conoce a Mamma Miamba en Tanzania, desafiada por su pastor a utilizar la próxima serie evangelística radial como una herramienta de testificación. Tiene un jardín junto al bar del pueblo. Mientras cuidaba sus plantas, subió el volumen de la radio. Esto llamó la atención del dueño del bar Elaya y sus clientes. Este lugar de borrachos se transformó en un lugar de culto adventista del séptimo día. Elaya y 20 de sus clientes fueron bautizados. Catch Them Young, conquisten a los jóvenes. Este es el tema de un evento realizado por los conquistadores y aventureros en Pretoria, Sudáfrica. El programa fue instructivo y inclusivo. Catch Them Young es el lema de la División del Sur de África y el Océano Índico en la enseñanza temprana de los jóvenes. La Feria de Conquistadores de la Conferencia Norte de la Unión de África se celebró en Pretoria, Sudáfrica. Cientos de conquistadores se reunieron en el estadio para mostrar lo que habían aprendido en sus diferentes clases. Tenemos aquí diferentes clubes de diferentes iglesias que vienen a demostrarle a los padres lo que están aprendiendo con los conquistadores. Tanto jóvenes como ancianos podían ser vistos marchando y recibiendo instrucciones de sus líderes. Entre las bandas marciales de conquistadores estaba un niño de cinco años que cautivó a muchos con sus habilidades musicales. Su madre, presentadora de radio de Adventist World Radio Seed Media, estaba entre el público y no podía ocultar su emoción mientras veía a su hijo tocando las canciones de los conquistadores en el parque. Entre lo más destacado de esta feria está un club de Camille Drift, dirigido por una hermana del Departamento de Secretaría de la División. Apasionada por la evangelización, ella ha estado preparando a los jóvenes y los ha sacado de las calles para hablarles más del amor de Jesús. En realidad el 98% de los niños del club son no Adventistas. Hemos estado funcionando durante algunos años y doy gracias a Dios porque aún están de pie y los voy llevando poco a poco para que entiendan cómo es esta iglesia. El clímax de esta feria de conquistadores fue una muestra única de nuestro Ministerio de las Posibilidades. Estos son hermanos y hermanas con discapacidades que son talentosos, necesarios y apreciados por el ministerio. Los hermanos tienen un don único para trabajar con el Ministerio de Posibilidades. Practicar con los demás que son diferentes a ti es siempre un reto, pero también es emocionante. Siempre estamos felices de interactuar y aprender cosas nuevas. Mientras les enseñamos, también aprendemos que no es fácil hacer todo perfectamente, pero es posible. En cuanto a los participantes y sus líderes, fue una alegría estar incluidos en este gran evento de los conquistadores con el resto de los niños. Me siento feliz de estar aquí y conocer personas que hacen las cosas diferente. Las exhibiciones de estos jóvenes discapacitados fueron en efecto un llamado de atención para que recordemos que todos somos talentosos, necesarios y apreciados en el ministerio. La conferencia sobre la identidad adventista celebrada en la Universidad de Andrews en el estado norteamericano de Michigan, reunió a estudiosos de varias partes del mundo para hablar sobre educación, vida saludable, sábado y misión. La conferencia de identidad adventista se celebró en la Universidad de Andrews del 13 al 15 de octubre para debatir el tema de la identidad adventista en la historia y la teología. La conferencia de identidad adventista aquí en la Universidad de Andrews ha estado en planificación y ejecución desde hace unos cuatro años. Mientras el equipo de planificación construía los objetivos, la estructura y el marco de lo que intentamos hacer, nos centramos en comprender nuestro pasado y nuestro presente para tener un buen futuro. Lo que más me gustó es que estamos pensando en este tema de la identidad adventista, quiénes somos, lo que nos motiva, lo que creemos, cómo podemos entendernos a nosotros mismos. Esa autocomprensión. Trabajamos en este asunto tan importante desde distintos ángulos. Estudiosos de la identidad de todo el mundo presentaron diferentes aspectos de nuestra identidad como la educación, salud, vivir el sábado, el espíritu de profecía y la misión. Esta conferencia que tuvimos sobre la identidad adventista ha sido muy útil. Creo en muchos aspectos ver desde diferentes ángulos tanto los retos para entender lo que es identidad adventista como también algo de la belleza históricamente y en el futuro de lo que significa ser adventista. Me sentí honrada de que me invitaran a participar y hablar sobre el sábado, que es una de las dos marcas distintivas de nuestro nombre. Con más de 1,500 inscripciones, la mayoría conectadas a través de la transmisión en vivo, los participantes quedaron impactados por las presentaciones y los paneles de debate. Ha sido muy beneficioso para mí como estudiante aquí en el seminario de teología, porque muchos de nuestros aspectos como institución, como iglesia adventista que hemos abordado, nos han recordado quiénes somos y qué representamos. Debemos tener uniformidad. La verdad es que en el Nuevo Testamento hace un llamado a la unidad en la diversidad. Lo que esto significa es que necesitamos una identidad común, pero cómo se define la identidad y cómo se practica en detalle en diferentes partes del mundo, probablemente hay espacio para que haya algunas diferencias en eso. El núcleo de nuestra identidad adventista es la misión. ¿Cómo actuamos? ¿Qué decimos? ¿A quién le contamos quién es nuestro Dios y lo que ha hecho por nosotros? Me encantó el tema de Dick Davidson sobre Jesús en toda su admiración, identidad y doctrina. Y realmente, a la hora de la verdad, dependemos de Jesús para nuestra salvación. Dependemos de Jesús para nuestro futuro. Y este es el mensaje de Jesús que tenemos que hacer llegar al mundo, el mensaje de los tres ángeles. Bien, esto fue todo por hoy. Si Dios lo permite, la próxima semana estaremos de vuelta con más noticias de fe, amor, servicio y esperanza. Que Dios los bendiga y un fuerte abrazo.